Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para cantar Él piensa y conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y así no puedes agradar a Dios Por eso abre mejor tu corazón Tienes que orar y confiar En el nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Eras tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para cantar Él piensa y conoce el corazón Sabe de las luchas Él piensa y conoce el corazón Y así no puedes agradar a Dios Por eso abre mejor tu corazón Tienes que orar y confiar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu nombre de Jesús Salvado por gracia Tienes que orar Tienes que orar Conoce aquel que dio la vida Es Jesús Jesús Mi Señor Él te sostiene Con su mano poderosa Por amor Nos salvó Tienes que orar Y confiar Y confiar Y confiar Solo confía En la cruz del Calvario Verás tu nombre ahí Salvado por gracia Tienes que orar Tienes que orar Tienes que orar Tienes que orar Tienes que orar